¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los invitamos a que se unan a esta gran campaña de reciclaje, Juventud Ecológica. Ven con tus botellitas plápicas y deposítalas aquí. Ya lo saben, esta campaña es realizada por la Juventud de Carmen de la Legua, con el apoyo de nuestro alcalde, Daniel Leca Rubio. Muy pronto estaremos llegando con las cajitas por tu colegio. Ya lo sabes, únete a esta gran campaña porque nosotros somos Juventud Ecológica. El mundo, cambiar el planeta y que la campaña del sol no se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr.